Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo, dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquete teto loco Estoy adivinando qué quieres y por cuándo Y aún así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Un poquitito loco